Y bueno, las redes sociales son un arma de doble pilo, como lo comentábamos ahorita. Y para el actor Jorge Aravena, ha sido difícil encontrar trabajo por no tener millones de seguidores. Pero es buen actor. Jorge Aravena de primera mano reveló lo afectado que se ha visto ahora que los productores están contratando talento para las nuevas producciones de acuerdo al número de seguidores que tienen en sus redes sociales. A mí sí, realmente yo en este momento no estoy trabajando. No sé qué pasó de un momento a otro porque es ilógico que durante 30 años venga sin parar. Sin parar en ocho países, trabajando sin parar. Realmente dos novelas, hasta dos novelas por año. Y de un momento a otro, ¿qué pasó? Envejecí. Me volví en un mes mal actor. En un mes me convertí en irresponsable y llegué tarde a las grabaciones. Además he llegado tarde a una grabación en toda mi trayectoria. Sin embargo, el actor aseguró no se encuentra peleado con que los productores le den oportunidad a los nuevos talentos. Es importante las nuevas generaciones, obviamente, yo empecé en algún momento, todos empezamos en algún momento, hasta el más y la más famosa que pueda tener ahorita 70 años empezó en algún momento y le dieron la oportunidad con gente conocida ya, ¿no? Porque generalmente no metes a alguien de una vez y tú ya eres protagonista, ¿no? Sino que el público te vaya conociendo, que tú vayas demostrando que tienes el talento, las ganas para hacerlo, porque no es una carrera fácil tampoco, ¿no? Finalmente, Aravena comentó la importancia que tiene el hecho de que los actores tengan una preparación histriónica para poder interpretar todo tipo de personajes. La actuación es algo de la verdadera ocasión. Me parece que no me gusta el nombre porque es actuando, estás actuando, estás fingiendo, como me suena a mí como estás fingiendo ser algo. Sería, tienes que sentir lo que estás haciendo, la escena, para que se vea bien, ¿no? Para que se vea real, como debe ser en cada personaje. Y una persona de buenas a primeras no lo va a ser. Puede ser, pero uno entre cuantos, ¿no? Porque tú eres alguien que haya nacido y así, nació con un gran talento y pues en la primera escena que te dio, guau, o sea, qué bien lo hace. O sea, si quieres ponerlo a protagonizar una vez, pero porque tiene eso de una vez ya de nacimiento, pero es uno de miles. Y qué pena, ¿no? Hay, van intrínsecamente ligados los medios de comunicación tradicionales, como nos llaman, con las redes sociales, con el YouTube, con el Instagram, con el TikTok, todo va como de la mano. Punto con pegado. Son novio y novia, pero me parece una falta de respeto que alguien como Aravena no lo contraten porque no tiene 20 millones de seguidores. Que justamente, y eso, hay una serie norteamericana, Black Mirror, que en uno de sus capítulos habla acerca de eso, que en un futuro íbamos a llegar al grado de que no podíamos subir un tren o un avión o llegar a un lado, si no juntaba cierto número de calificación por los likes que te daban y al parecer la ficción ya nos alcanzó y la estamos superando al grado de que contraten a una persona por el número de seguidores, por los impactos que tiene en redes sociales y no por el talento. Jorge sí es una persona súper talentosa. Yo en algún momento me tocó trabajar con él y era una persona sí responsable, que aprendía en tron a todo. O sea, yo lo llevé para un programa donde tenía que hacer magia y aprendió a hacer magia el señor, nada más con tal de trabajar. O sea, sí es una persona... Es muy disciplinado. Gente talentosa. Sí, en Ciudad Aravena debe ser una persona talentosa. Y además se mantiene al centavo, se mantiene en forma, está bien, está listo, dispuesto. El talento no pasa con el tiempo, al contrario, se añeja para bien. Y pues ahí está esperando, ¿no? Así es. Ahora, también recomendación, en la medida de sus posibilidades, péguele a las redes sociales. Eso iba a decir yo. Yo sé que es muy romántico, yo sé que es muy romántico decir, es que yo prefiero ver a los ojos y tomar de la mano a la gente, palparla, sentirla, hablarle de ser... Sí, es muy romántico, pero eso no te da trabajo. Sí, para la cuestión, perdón, sentimental, la palpada sí es muy importante, pero ya para cuestión de, como tú dices, de números y como va a decir mi Erika, pues sí. Sí, está viendo esos números, tiene más de medio millón, por ejemplo, solo en Instagram, en TikTok no tiene tantos. Pero bueno, en la que sea, que lo pueda combinar de cierta forma en el día a día con lo que tú... Tú al final eres tu propio filtro, o sea, lo que él quiera subir y lo que haga en su día a día lo puede ir compartiendo. Y sí, no alejarte, creo que el día de hoy es actualizarte, hay que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo que su valor actoral y su disciplina y su físico y todo como es él, no tendría que estar valuado solamente por likes, pero podría encontrar la forma de embonarlo, eso le podría sumar muchas cosas buenas también. A veces los mismos actores también dicen, no me voy a esperar a estar aquí a que me contraten y también yo propongo, ¿no? Sí, pero no se me hace muy poquito lo que tienen siete seguidores, ¿está muy bien? No, son más de 500 mil. Y ahora a él... O sea, ¿de ahí lo puede crecer? A él la polémica le funciona, o sea, cuando sube foto en Cueradón es cuando más se le va para arriba el número de seguidores. E incluso la forma en como lo conocimos en México, no sé si ustedes recuerden, es a través de un escándalo porque él era ya protagonista de novelas, hace un programa, no me acuerdo si en Perú, que era de parejas y se mete al jacuzzi con Alejandra Guzmán. Y él traía una tanguita chiquita y Alejandra un bikini, él era ya un hombre casado y el concurso trataba de meterse en el jacuzzi y sacar un número, cierto número de jabones. Y entonces Alejandra le metió mano por todos lados y él la cargaba de acá para allá y entonces decían, el nuevo galán de Alejandra. Y así llamó tanto la atención que de ahí lo mandan a traer a México para que comenzara a actuar. Y aquí demostró que era actor, no solamente la tanguita. O sea, lo contrataron porque Alejandra le metió la mano. O sea, porque llamó la atención y dijeron, ah, mira, este está guapetón, tráigansele para acá. Si en ese momento hubieran habido views, hubieran logrado muchos views.